La que conocí en la playa por su bella mirada y esa sonrisa peculiar Con tres amigas ella andaba, sol y arena, piel dorada Y me detuve a decir, yo me he hecho un número porque yo sé que usted me estaba mirando Tan solo dámelo entre la brisa y las olas del mar, conocernos más amor Yo me he hecho un número porque yo sé que usted me estaba mirando Tan solo dámelo entre la brisa y las olas del mar, conocernos más amor Te recuerdo como resaltabas entre todas tus amigas y esa piel dentro de ese bikini despertó mi intriga Te quise hablar pero mis nervios no lo permitían hasta que me dije esta sirena tiene que ser mía Y noté que tú también a mí me mirabas y que cada vez que respirabas A lo lejos podía sentir como nuestros cuerpos se comunicaban Aproveché el momento en que estuviera sola, solo dije hola Tras el sonido de las olas que me hacía en el coro Mientras enamoró a mi nena, en chor y en traje baño Y con los pies descalzos en la arena Viendo como el sol se oculta entre el atardecer Para darle paso a nuestro amanecer de placer Dame tu número porque yo sé que usted me estaba mirando Tan solo dámelo entre la brisa y las olas del mar, conocernos más amor Dame tu número porque yo sé que usted me estaba mirando Tan solo dámelo entre la brisa y las olas del mar, conocernos más amor Cuando pasas con ese cuerpo dorado Haces que me quede boquiabierto como un pescao Wow, me tienes así tú embobado Pero yo lo disimulo con mis lentes ahomaos Ella está como quiere, como quiere, ya está Me le acerco con un chiste pa' sacarle fiesta Siempre llamo con la excusa de saber cómo está Y me vuelve loco cuando con su voz contesta La playa fue nuestro escenario y fiel testigo De eso que pasamos juntos en el malecón escondido Y es que yo quisiera perderme contigo en una isla No cree en nadie y soltarme los dreglos como cisla Viviré el amor purito, natural y a lo silvestre Alimentándome de tus besos o de lo que pesque La conocí en la playa por su bella mirada Y esa sonrisa peculiar Con tres amigas ella andaba, sol y arena, piel llorada Y me detuve a decir Llame tu número porque yo sé que usted me estaba mirando Tan solo dámelo entre la brisa y las olas del mar Conocernos más amor Llame tu número porque yo sé que usted me estaba mirando Tan solo dámelo entre la brisa y las olas del mar Conocernos más amor Newton, el nuevo tono Con Reque Cocionando el rap Con el reggae Reggae Roots Haciéndolo para ti Por ti y para ti Bless Los Metallicos Venezuela y Puerto Rico One Blood Unión DJ Ben and Zion Love Road My Album Conocernos más amor Conocernos más amor Unión Luz Luz Unión Más Álcool Unión Lo Gracias.